¿Qué es el balance turístico de Cartagena a Puerto de Culturas? Y ahora que vienen los meses muy fuertes, que son julio y agosto, pues es muy bueno. No solamente vamos a mantener este 8%, sino que esperamos superarlo. Y eso es importantísimo para la ciudad, porque quiere decir que cada vez la ciudad está teniendo más auge turísticamente y que no solamente vivimos del turismo de sol y playa, sino que también el turismo cultural es muy importante ya para esta ciudad. La verdad es que para este verano se han programado múltiples actividades dedicadas a la familia, a los chicos y a la gente en general, pero haciendo especial hincapié en diversos temas, como son el bimilenario de la muerte de Augusto, por ejemplo, y también el Tesoro de las Mercedes, que es un repulsivo que atrae muchísima gente y que Puerto de Culturas lo ha incluido dentro de sus recorridos. Y estamos teniendo muchísimo éxito y estamos teniendo muchísimo éxito y está viniendo muchísima gente a visitar el Tesoro de las Mercedes y luego una infinidad de talleres y actividades en torno al propio Tesoro para los chicos, la búsqueda del Tesoro, todo, por ejemplo, los conciertos que hacemos habitualmente del Fuerte de Navidad todos los veranos, pues son los Tesoros de la Música, todo va encardinado en torno al Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, que es otro Tesoro más de los que tenemos aquí en nuestra ciudad, uno más de los muchos que tenemos. ¡Gracias!